Hola. Sea más atento en su comportamiento. Si hay algo con lo que no está satisfecho, debe aconsejar a las personas de una manera más amable. Pareces impaciente por escuchar a tu otra mitad, lo que provoca malentendidos innecesarios y lastima a tu pareja. Salir de fiesta regularmente, socializar hace que su dinero de bolsillo caiga rápidamente. La situación es bastante alarmante ahora que estamos a mediados de mes. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, viernes 10 de marzo de 2023 bendiciones para ti. La luna ya se ha desplazado al signo de Tauro procedente de Aries y el planeta Mercurio continúa retrogrado en Piscis. La vibración de hoy el 7, la del conocimiento y el estudio. El plano sentimental está íntimamente vinculado a tu sensualidad, pero al mismo tiempo se enfatiza la parte posesiva de tu ser interno con el tránsito de la luna por el intuitivo signo pisciano. Evita caer en la trampa de los celos que no te conduce a nada bueno sino más bien aleja de ti las posibilidades de ser muy feliz. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, este fin de semana tómalo también como una especie de trampolino catapulta que te proyecte a tener una mejor visión de tu salud y apreciar mejor lo que tienes, sin malgastar tus esfuerzos. Hacia mediados de día te envuelven ciertas tendencias escapistas que pueden conducirte a la irresponsabilidad al querer terminar enseguida lo que lleva más tiempo. Aprende a ahorrar más. No gastes todo lo que llegue a tus manos y obra prudentemente para tener recursos suficientes a fin de hacer que el dinero trabaje para ti y no a la inversa puesto que ahí es donde radica el secreto de la prosperidad y la abundancia, como lo podrás comprobar en este mes del equinoccio donde en pocos comenzará el nuevo año zodiacal y el ciclo de cumpleaños de uno de los signos de tu elemento fuego. En el caso de los signos de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, debido al tránsito de la luna hoy viernes el día trae consigo un recuerdo del pasado, tiendes a estar algo nostálgico y esa sensación podría causarte ansiedad. Estarás poniendo punto final a todo aquello que no te conviene y sacarás el mejor partido de un negocio que cristaliza y te da dinero y prosperidad. Sin embargo antes de actuar de manera drástica, o decir algo poco conveniente surgido al calor de una discusión, respira hondo y cuenta hasta 10. Recuerda que muchas situaciones de malentendido surgen cuando no nos comunicamos bien, no dejes que las emociones se sobrepongan a la razón, y ahora con Mercurio retrogrado todo esto puede suceder. Si eres nativo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, no te arrepentirás de tu conducta, pero si das riendas a tus emociones, tendrás problemas, ya lo sabes así que no te dejes llevar por arrebatos emotivos que terminan siempre causándote problemas. Cuida más lo que comes y dónde lo haces pues tienes una inclinación al descuido y podrías comprometer tu salud ingiriendo alimentos que no estén bien preparados. Este es un buen día para plantearte empezar algún tipo de estudio o iniciar un curso de algo interesante o motivador pues la vibración de hoy, el 7. Es ideal para el aprendizaje. Felizmente, la buena disposición y actitud mental que estás asumiendo frente a las situaciones imprevistas en tu empleo te ayudarán a resolver problemas difíciles y esta semana que está comenzando habrá muchas oportunidades que no debes pasar por alto. En el caso de los signos del elemento agua, como lo son cáncer, escorpión o piscis, contarás con más tiempo libre a partir de estos próximos días y si lo usas adecuadamente podrás realizar un empleo adicional que aumente tus ingresos o aprovechar esa oportunidad y estudiar algún curso o tecnología para superarte en tu trabajo. Lo que has estado esperando se materializará ya que en medio de las preocupaciones siempre surgen las soluciones. Este es el día de los sueños que empiezan a materializarse y con el efluvio cósmico que procede de tu Júpiter, directo, en tránsito por un signo expansivo, estás inspirado, tus intuiciones son muy claras y precisas. Si las sigues te asombrarás de las sorpresas que vas a recibir. Aunque Mercurio esté retrógrado se compensa tu paisaje astral y las cosas saldrán mejor de lo que pensabas. Prepara el fin de con tu pareja, Aries, aprovechale para hablarle de tus proyectos. Buen momento para intentar un acercamiento, Tauro, hazlo porque él es un gran tímido. Si conoces a alguien y salta la chispa, Géminis, no desperdicies la oportunidad. Si necesitas tiempo y espacio para pensar, en medio de la naturaleza lo harás mejor que en cualquier parte. No te creas todo lo que te dicen, Leo, no dejes que te creen dudas absurdas. Dale importancia a esto que te ocurre, Virgo, ya toca salir de los momentos bajos. Es momento de iniciar tu proyecto, Libra, si lo haces ahora tendrá éxito. Conociendo a la gente que rodea a tu chico, Scorpio, le conocerás también mejor a él. Se dan las circunstancias para que se produzca un cambio importante en tu vida, Sagitario, atrévete a arriesgarte. Haz las cosas por pasos y cuida los detalles, Capriornio, así todo te saldrá perfecto. Puede que tu pareja se esté enfriando, Acuario, reacciona antes de que sea demasiado tarde. No hagas comparaciones con un viejo amor, Piscis, podrías cargarte esa nueva relación. Viernes 10 de marzo, horóscopo de hoy. ¿Qué te deparan los astros hoy según tu signo del Zodíaco? Hola Aries. Mercurio sigue retrogrado y así se mantendrá hasta el 3 de abril, pero no por ello existe negatividad absoluta, recuerda que siempre hay que tomar el lado positivo de todo. En este caso es importante hacer mención que Mercurio hoy deja energía propia para abrir mentes. Comienza el tránsito de los signos, de Virgo a Libra donde seguro el movimiento hará que despejes dudas de todo lo que en su momento te mantuvo a la expectativa. Luminosidad prácticamente nula de la luna pues se encuentra menguante al 2%, no sin olvidar que el número mágico del día es el 2. Podría ser uno de los días más contrastantes de la semana. Por un lado, comienzas intentando poner en calma tu mente, pues tienes muchos pendientes por cumplir. Antes que nada, comienza con agradecer lo que tienes, a pesar de que es una sugerencia diaria, hoy como ningún otro día, tendrá mayor potencia. Es la luna la que hará que te sientas en calma en un día como el presente. El amor y la creatividad hoy se unen en tu andar pues el tránsito de los signos hace que te sientas lleno de vitalidad, donde posiblemente encuentres a tu alma gemela. Consciente o no, irás en buen camino hacia la conquista o reconquista de una persona que te interesa. Puedes hacer cosas positivas hoy con ella, comienza por imaginar qué te gustaría para tener una base de los detalles que puedas darle. Deberías darte cuenta hoy, Aries, de que hay ciertos aspectos de tu vida que estás dejando relegados. Para ti es muy importante a diario el tema profesional, el trabajo ante todo y eso es muy positivo, pero no lo es tanto si superitas siempre el amor a tus obligaciones. Tener una vida sentimental estable y satisfactoria también es muy importante, incluso mejoraría tu rendimiento en el trabajo. Cuando una es feliz, nada le parece difícil. Y tú, Aries, estás ahora en un momento magnífico para el amor porque últimamente, por fin, has sabido tomar las decisiones correctas. Si tienes pareja, hoy prepara una salida de fin de semana y aprovecha para hablarle de eso que tienes en mente a diario. Tomarse tiempo de diversión y descanso juntos es un pilar fundamental. Estrecha lazos y hace que la relación avance. Predicción de pareja para hoy viernes si te encuentras en pareja. El cielo es el límite. Si quieres ser detallista con tu pareja, aventúrate y haz lo que consideres mejor. Si estás soltero, recuperarás la confianza en ti mismo para encontrar a la persona que compagine contigo. Nivel de energía sexual, moderado. Hola Tauro. La luna transita por tu signo Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está en Escorpión y Urano sigue retrógrado en tu signo. Debido a la acción directa de tu regente Venus este día del tránsito lunar a tu elemento empiezas a ponderar con seriedad la posibilidad de unirte en matrimonio a otra persona, o al menos intentar vivir en común, como pareja. Estás bien auspiciado y debes seguir con tus proyectos. Un día importante para tomar decisiones sentimentales, pero no te vayas a dejar guiar por impulsos negativos sino dale lugar a todo el amor que hay en tu corazón. Así podrás lograr resultados favorables en tu relación de pareja. Este primer trimestre del año es un ciclo de revelaciones íntimas para ti. Las cosas no siempre salen a la medida de nuestros deseos, y en el amor esto es bastante común. Si has puesto tus ojos en equivocado lo sabrás en su oportunidad, pero mientras tanto disfruta lo que tienes ahora y goza la vida. Hoy, Tauro, es probable que tus previsiones fallen un poco y en lugar de hacer el trabajo a tu manera, como sucede a diario, tengas que hacerlo a las órdenes de alguien. No te pongas de uñas, verás cómo en realidad te sienta bien estar en contacto con tus colegas. Escuchar sus comentarios, tanto de trabajo como los chascarrillos, te hará pasar el día sin darte cuenta. Descubre la parte positiva de todo ello, aunque no puedas hacer tu santa voluntad. Además, para ti que a diario eres como una esponja, te servirá para aprender. Hoy los astros te favorecen y todo lo que hagas te saldrá bien, Tauro. Por eso es el momento de intentar un acercamiento con esa persona que no parece haberse dado cuenta de que existes. De hecho le tienes en el bote, pero es un gran tímido, así que antes de entrar le comprueba el ranking del amor para saber si deberías abrir las puertas de tu corazón. Predicción de pareja para hoy viernes la mejor relación de hoy, este viernes es un buen día para ti con los signos de agua, como cáncer y tu opuesto escorpión, debido al tránsito de la luna por tu signo, que es su opuesto. La relación más tensa, podría ocurrir con alguien de Leo, elemento fuego. Tu compatibilidad actual, es buena con todos los signos en general aunque mejor con los de agua y tierra, también es muy buena con Libra, aunque sea de aire, por compartir ambos el mismo regente, el planeta Venus. Si estás soltero o soltera, sucederán eventos que van a cambiar tu realidad amorosa e iniciar una bonita relación de forma inesperada. Hola Géminis. La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Escorpión. El sextil de Saturno con tu regente Mercurio te colocará en circunstancias hasta ahora poco experimentadas. Una amiga o amigo que hace tiempo no ves se pondrá en contacto contigo para darte una magnífica noticia que te alegrará mucho la vida. No dejes que un pleito arruine tu felicidad de hoy y si es necesario cede terreno con tal de mantener la armonía. Siempre podemos empezar y hoy es tu día para intentarlo. Estás pensando en términos de reconciliación amorosa y en ese sentido logras mucho ya que tienes una buena posición planetaria. Si cometiste algún error en el pasado ahora es el momento de rectificarlo y lograr una nueva vida en pareja. ¿Hubo problemas en una relación? Es el día ideal para la reconciliación porque la atmósfera que te rodea es activa. Se aclararán muchas cosas y podrás resolverlas de manera efectiva y con el corazón en la mano, y los labios. Si tus compañeros de trabajo hoy te proponen tomar algo a la salida, únete a ellos, Géminis, lo pasarás bien y te ayudará a liberarte del estrés diario de la semana. Una persona de este entorno puede haber cometido una indiscreción respecto a ti de forma inconsciente, y hoy llegará a tus oídos. No te rebotes. Habla con ella y hazle ver su fallo. Lo hecho, hecho está pero evitarás que se repita. En el terreno sentimental, si estás ahora libre, no te importe seguir así algún tiempo más, te irá bien, pero si conoces a alguna persona y salta la chispa, sigue adelante, no desperdicies la oportunidad. Y si estás conociendo a alguien quizá dudes sobre continuar con esa persona porque crees que a diario no te presta mucha atención. Es sólo tu percepción, Géminis, hoy dale un voto de confianza. Opción de pareja para hoy viernes la mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis, que es tu signo y está recibiendo un buen impacto planetario. La relación más tensa, podría surgir con un nativo de Capricornio, ojo con eso. Tu compatibilidad actual, es buena con todos los signos aunque algo inestable con tierra y agua, particularmente con Capricornio con quien hay puntos de desacuerdo. Si estás soltero o soltera, no te dejes envolver por quienes se te acercan diciendo que están libres o solteros cuando la realidad es otra. Hola cáncer. Saber que Mercurio se encuentra en la etapa más alta de su nivel retrógrado, no es del todo agradable. Sin embargo y a pesar de todo, debemos ser siempre positivos. Recuerda que es la perspectiva con la que ves el vaso, medio lleno o medio vacío. Así es como pones en claro tus emociones y evitas que la energía del planeta sea tan dura contigo. Siguiendo la línea de lo que aparece en el día, es importante reconocerte, cuando lo logras entra la luna menguante a limpiar tu energía para que avances como es debido y no te sientas en desventajas. A pesar de que tiendes a ser una persona con carácter duro, la realidad es que es más probable que seas flexible y consciente. Por ello siempre estás al pendiente de otros antes que de ti. Sin preocupaciones, así será el tránsito de los signos el que te llena de buenas vibraciones para encontrar al finalizar el día, con una sensación de tranquilidad. La calma ahora vendrá en forma de éxito. Así que por mayor crisis que encuentres afuera, no te detengas. Las probabilidades de que sea un buen día están al alza. Sin importar tu creencia, las bendiciones no están de más, sobre todo si las envías de corazón a quienes en su momento te dieron una lección de vida. Con alta probabilidad la luna trae recuerdos para ti, en donde estarías pensando en relaciones pasadas que pudieron haber sido tormentosas, pero se alejaron por fin. Alégrate hoy por tu buena suerte, cáncer. Estás atravesando un momento excelente en el trabajo. Ahora puedes tomar grandes decisiones y proponerte alcanzar esos objetivos que parecían fuera de tu alcance. Pero que el soñar no te haga perder el sentido de la realidad. Concéntrate bien a diario en lo que haces porque corre riesgo de tener algún pequeño fallo. Evítalo. Tan solo se trata de poner más atención hoy en lo que tienes entre manos. Si te sale la oportunidad, este fin de semana aléjate de tu entorno al. Será una buena forma de despejar tu mente y de aclarar tus pensamientos, cáncer. Necesitas tiempo y espacio a diario para pensar y en medio de la naturaleza lo harás mejor que en cualquier parte. Tu amor te seguirá hasta el fin del mundo si hace falta. Predicción de pareja para hoy viernes si te encuentras en pareja, mejorará la comunicación entre ambos. Si estás soltero, es fundamental que te sientas en paz con lo que hablas, para que así llegue la persona adecuada a tu vida. Nivel de energía sexual, moderado. Hola Leo. La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Con tu regente, el Sol, en sextil con Júpiter, te sientes muy seguro de ti mismo y este sentimiento de autoconfianza te permitirá sacar adelante esos planes y proyectos que has estado anhelando realizar junto a una persona amada, o alguien especial en tu vida afectiva. Estás en una etapa excelente para reiniciar una relación que estuvo interrumpida. Ahora es el momento idóneo para salir de casa, resolver cuestiones sociales y moverte en círculos donde puedas compartir mejor tu vida amorosa en pareja. Esta segunda quincena de marzo representará el cambio profundo que estás esperando en tu realidad emocional. Al comenzar esta segunda quincena de marzo en la vibración del Uno, tu horóscopo se envuelve en un tono distinto y algo complicado. Si percibes un cambio de carácter inexplicable de la persona y te interesa amorosamente, no empieces a hacer conjeturas, abre tu corazón, habla y di lo que piensas con toda sinceridad. Hoy, Leo, puede llegarte una noticia sobre un puesto de trabajo al que tienes posibilidades de acceder. Sin embargo no se trata de un tema con el que te hayas relacionado a diario. Se trata de una buena propuesta, aunque para conseguir el empleo tendrías que aprender algunas cosas que ahora ignoras. Piénsalo porque es una oportunidad, también para ampliar tus conocimientos. A lo largo de la jornada, Leo, hoy alguien te hará dudar sobre un tema que creías conocer. No te creas todo lo que te dicen. La gente habla a diario sin conocimiento de causa y es probable que seas tú quien tenga razón. Infórmate bien de este tema con expertos y también en Internet. En el amor, ahora la relación marcha bien y todavía están por llegar muy buenos momentos, se te avecina una primavera cálida en este ámbito. Predicción de pareja. Hoy viernes la mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis, también en tu signo Leo, del elemento fuego. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Virgo. Tu compatibilidad actual, mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con cáncer. Si estás soltero o soltera, pronto estarás recuperando un terreno sentimental que pensaste habías perdido. Hola Virgo. La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Escorpión. Tu regente, Mercurio, en oposición con la luna inspira lecciones y aprendizaje en la vida, Virgo. Muchas veces cediendo ganamos, y en este día esta es la lección de la vida y al aplicarla lograrás mantener tu felicidad. Aprovecha esta onda de iniciativa que te rodea y decidete a dar los primeros pasos para recuperar el amor de alguien ausente a quien alejaste de tu lado con tu indiferencia. Te sientes dueño de tu destino y tu vida amorosa. Hoy estamos en el ciclo 1, es un día muy bueno para proponer algún tipo de relación nueva, un noviazgo tal vez, una boda o una unión matrimonial. Si estás pensando en irte a vivir con tu pareja es buena idea. Enfrenta tu realidad sentimental, Virgo. Si está de tu parte ofrecer una exa o decir la palabra que propicie el acercamiento de quien tanto amas y ahora no se encuentra a tu lado, no esperes más y da el primer paso. Hoy es probable que una persona que es muy importante para ti, Virgo, te pida que le ayudes con un asunto importante, que le des tu opinión o le eches una mano con cierta documentación. Aunque a diario tengas mucho trabajo y de entrada pienses darle una excusa, no te conviene hacerlo. Échale un cable y el universo te compensará por ello. En el terreno sentimental, el amor está presente en tu vida y esto se nota. Alguien de tu entorno está tirándote los trastos, aunque no de forma evidente. Vale que tengas ciertos recelos, pero ahora es el momento de superar esta inseguridad que te paraliza a diario, Virgo. Atrévete hoy a darle pie para que se manifieste abiertamente. Has pasado momentos bajos pero ya toca salir de ahí. Dale importancia a esto que te ocurre. Disfrútalo. Predicción de pareja Hoy viernes la mejor relación de hoy, este viernes las relaciones mejores están ocurriendo en tu elemento tierra, y en el elemento agua, aunque también con Aries por ser su día zodiacal. La relación más tensa, las tensiones que hubiere serían con Sagitario. Tu compatibilidad actual, es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, cáncer y escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, no pasarán mucho tiempo sin que hayas conocido a quien puede cambiar drásticamente tu visión de la realidad sentimental. Hola Libra. La luna está en Capricornio acercándose a la fase cuarto creciente. Los planetas Venus, que es tu regente y está en Escorpión, así como Urano y Neptuno continúan retrógrados. El planetoide Ceres está directo en tu signo librano. Estas es tu semana de consolidación de aspectos sentimentales en la que se estabilizan relaciones amorosas y afectivas. Te darás cuenta que tanto tú como esa persona que te interesa pueden profundizar su conocimiento mutuo e intensificar su relación si aumentan su comunicación. El viernes que tienes frente a ti traerá consigo alegría y noticias asociadas a un miembro de tu familia que recibe un premio, galardón o reconocimiento. Las dudas del pasado quedan sepultadas y te abres el futuro con mayor seguridad, pero recuerda que es tu actitud la que hace la diferencia en todo momento. Libra no. La luna desplazándose gradualmente a un signo de tierra te vuelve capaz de hacer lo indecible mantener una persona a tu lado. Si vale la pena, no te des por vencido, pero si la otra parte no te corresponde es tiempo de cambiar tu actitud. Lo mejor en esos casos es abrir la puerta, dejar el camino expedito y que sea cada cual el que decida sin presiones, lo que quiere hacer. Es muy necesario, Libra, que hoy, antes de iniciar el fin de semana, ordenes tu espacio de trabajo. Es un buen día para hacerlo porque es posible que no andes tan ajetreada como te pasa a diario resto de la semana. Así el viernes será como un nuevo comienzo. Si tienes algún objetivo entre manos piensa en la forma de iniciar algunas acciones para ponerlo en marcha, porque si lo haces ahora tendrá éxito. Aprovecha también el día de hoy para meditar y pensar en lo que estás haciendo actualmente y en ciertas cosas en las que a diario gastas energía pero no te aportan nada. No lo dejes para más adelante, Libra, ahora es el momento oportuno. Esta noche sorprende tu pareja con una cenita romántica. Prepara una velada que le deje atónito, se la ha ganado. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario, también te acoplas bien con Leo y Sagitario. La relación más tensa, no hay muchas tensiones, si las hubieres sería dentro del signo Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra. Si estás soltero o soltera, recibirás un regalo inesperadamente que te causará gran alegría. Hola Scorpio. La Luna está en Capricornio acercándose a la fase cuarto creciente. Los planetas Venus, Urano y Neptuno continúan retrógrados. El planeta Júpiter, está directo en tu signo. Lo que has estado pensando se materializa y pronto tendrás en tus manos eso que buscabas. También hay una noticia muy positiva asociada con un negocio o proyecto nuevo que tiene que ver con gentes influyentes en una gran empresa. El día se presenta muy alentador y debes aprovecharlo totalmente para no complicarte pensando en lo que no puedes resolver sino más bien concentrarte en todo lo que hay en tus manos, Scorpión. Tienes luz verde para el amor. Estás entrando en una etapa previa a tu ciclo de cumpleaños y no debes desestimar las oportunidades que surjan. Evita los pensamientos negativos en tu relación sentimental. Si piensas que te van a engañar o te vuelves demasiado sospechoso o desconfiado en una nueva relación, podrías perderla. Día de irisación, Scorpio, pero que puede resultar genial. Es probable que hoy recibas un mensaje o una llamada de alguien a quien tienes afecto que ha estado mucho tiempo fuera. Ahora ha vuelto y quiere que os veáis. No faltes a esta cita. Te contará muchas cosas interesantes. También puedes recibir una invitación de alguien con quien has salido un par de veces para reuniros con sus amigos. No te sientas incómoda solo porque todo es muy reciente. Si conoces a su gente le conocerás mejor a él. Que no te dé corte, Scorpio. Saca esa simpatía arrolladora que muestras a diario y acude al encuentro. Si tienes ya una pareja estable, una buena forma de empezar el fin de semana es un encuentro romántico esta noche. Será una forma muy bonita de romper la rutina. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o pis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries Oleo. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, vete preparando para lo mejor pues en pocos días, al comenzar tu ciclo de cumpleaños, tu vida amorosa cobrará un nuevo rumbo. Hola Sagitario. La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo, directo. Hoy viernes tu regente Júpiter está en cuadratura con Neptuno, retrógrado. Extrema tu precaución a la hora de aclarar situaciones sentimentales con la persona amada para no decir palabras hirientes en medio de una acalorada discusión. El aura astral en tu vida amorosa se orienta hacia el hogar y la familia. Es un momento formidable para fortalecer tus vínculos afectivos y hasta para la procreación. Estás echando a volar tu imaginación y algo que sucedió en días recientes te inspira a pensar en un compromiso futuro. Es hermoso estar enamorado, pero antes de alimentar tus ilusiones y formalizar nada debes conocer mejor tu pareja. Es tu ciclo 1, no esperes más. Esta etapa requiere mucho discernimiento y atención para evitar malas interpretaciones, Sagitario. Considérate muy afortunado en el amor si logras evadir a una persona conflictiva que se te acerca para causarte problemas personales. Felizmente se acerca los días próximos al ciclo de tu cumpleaños el mes de abril y cuando ese periodo llegue estarás muy bien acompañado. Decide hoy a compartir a diario tu experiencia con los demás, Sagitario, y todos saldréis ganando. No quieras quedarte para ti sola todas las cosas que sabes de tu profesión. No temas que otros aprendan demasiado o que te puedan quitar el puesto. Es bueno que sepas transmitir tus conocimientos, ayudarás a los demás y posiblemente aumente su admiración por ti y su agradecimiento. Es posible que hoy te encuentres en una encrucijada, y no de trabajo precisamente. Se pueden dar las circunstancias para que se produzca un cambio importante en tu vida, Sagitario. Es lógico que sientas temor e inseguridad, pero si se trata de algo que consias positivo, atrévete con el riesgo. El amor también te está rondando a diario. Hay alguien que se te ha insinuado. Dedícale hoy un poco de tiempo. Puede ser importante. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Sagitario, Aries, Leo y también con Libra y Géminis. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Cáncer. Tu compatibilidad actual, es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, sabrás poner los ojos en la persona correcta y no dejarte llevar por impulsos o precipitaciones lo cual dará sus frutos cuando comience tu ciclo de cumpleaños el mes de abril. Hola Capricornio, la luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Saturno está directo en tu signo. Sextil de Venus y Mercurio con tu regente Saturno en cuadratura con el Sol este viernes. Aparta de ti los pensamientos de nostalgia que estropean tu relación actual o la que puede llegar, no es un día para recordar cosas tristes ni eventos pasados poco felices, Capricorniano. Disfruta el regalo actual de la vida. Tu manera franca de ver la realidad choca con la actitud conservadora de una pareja reciente. Aclara puntos ahora que la relación está en su estado incipiente antes de las complicaciones futuras. No trates de cambiar a nadie su forma de pensar. Tú tienes de tu parte esa capacidad de disciplina mental que te ayudará en todo momento a sacar adelante tus asuntos. Hay momentos en la vida en los cuales se toma una decisión trascetal, o bien pensar con la cabeza o con el corazón. Dale oportunidad a tus sentimientos para que elijan por ti y no te arrepentirás. Deja fluir esa parte intuitiva capricorniana que ahora, está muy agudizada. Vas sobrecargada de trabajo a diario, Capricornio, y no dices ni pío porque quieres causar buena impresión y no quedar como una quejica. Hoy, viernes, es probable que te sientas ya agotada. Si quieres abarcarlo todo a la vez no vas a conseguir lo que te propones. Hazlo por pasos y cuida los detalles. Así las cosas saldrán perfectas. De todas formas estás muy valorada y hoy lo podrás comprobar porque te encargarán alguna tarea al frente de algunas personas y podrás demostrar tu capacidad para dirigir y delegar, dos aspectos muy importantes para tener el mando. Si al salir te sientes estresada, acude junto a los tuyos, Capricornio. El calor del hogar y la familia obra milagros a diario. Si tienes pareja, también puedes incluirla en la visita. Es un buen día en general y todo te saldrá redondo. Si necesitas saber más detalles sobre salud o trabajo, revisa tu horóscopo del año. Predicción de pareja para hoy viernes la mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o del elemento agua. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario. Tu compatibilidad actual, es buena en general, pero con algunos malentendidos y dificultades con Acuario. Si estás soltero o soltera, te sentirás más seguro a la hora de escoger a quien va a compartir tu tiempo y tu espacio. Hola Acuario. La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano, que es tu regente, y Neptuno siguen retrógrados. Urano está en oposición con Venus este viernes. Descubres nuevos valores en la persona que amas y te sientes más unido a la misma. Se abre una etapa de fortalecimiento en tu relación sentimental y si habías pensado en una boda o matrimonio ahora es el momento. Los planes de viajes que has estado guardando para ti mismo es hora de compartirlos con la persona amada y entre ambos buscar soluciones a los problemas comunes y al mismo tiempo disfrutar más esta relación sentimental. Ábrete más a la risa y la alegría. No dejes que un rostro triste o melancólico te arruine el día. Es tu ciclo uno y tu regente Urano sigue retrógrado. No siempre es fácil, pero la vida nos da lecciones que debemos asimilar cuando se presentan. Si alguien a quien amabas te dejó por otra persona no es detrás de él o ella pues no tiene sentido. Hoy, Acuario, tendrás que multiplicarte porque estarás muy solicitada. Tienes un amigo o amiga por quien sientes mucho afecto que se halla en una situación delicada y no se atreve a llamarte porque le da mucho corte. Puedes descubrir quién es porque se trata de alguien que normalmente te llama casi a diario y vas a echarle de menos. Toma la iniciativa y ofrécele tu ayuda antes de que te la pida. El karma te lo devolverá en el momento que más lo necesites. Hoy es probable que con tu pareja las cosas no anden muy finas. Piensa si últimamente le has dejado para atender otros frentes. Puede estar enfriándose, aunque seguramente tú todavía no lo has notado. Atiende a diario a las señales que te está enviando, Acuario, y reacciona antes de que sea demasiado tarde. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. La relación masa, tiende a ocurrir con Escorpión. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, tu versatilidad y creatividad acuarianas ganarán el corazón de quien te admira en silencio. Hola Piscis La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno, que es tu regente, siguen retrógrados. Debido a la cuadratura de tu regente Neptuno con el planeta Júpiter las incidencias que existen en tu horóscopo son algo inestables. Por una parte quieres resolver muchas cosas pendientes, y por otra la impaciencia te vuelve inquieto. No trates de modificar a nadie, toma a la gente como llega a tu vida, y por tu parte, quien bien te ame debe aceptarte como eres. Este es un tiempo para controlar mejor tus emociones y no dejar que el mal carácter o una reacción desproporcionada de alguien que se te acerca te causen problemas o inconvenientes futuros. Mantén siempre tu clase y empatía piscianas. Neptuno sigue retrógrado. ¿Has tenido alguna crisis en tu relación? Lo más conveniente es arreglar tus diferencias amorosas con tu pareja sin intervención de más nadie, a menos que date de un consejero matrimonial calificado o alguien totalmente imparcial, cuya experiencia pueda ayudar a ambos. Estás hoy en un día favorable para que tengas a tu alcance una buena oportunidad, piscis, pero quizá llega en un momento complicado. Se trata de un proyecto que posiblemente esperabas a diario desde hace tiempo y casi lo veías como un imposible, pero ahí está, a tu alcance. Es algo que puedes realizar paralelamente con tu trabajo. Ni un momento de indecisión, acéptalo o te arrepentirás. Esta tarde, piscis, tendrás que mediar entre dos personas por las que sientes un gran afecto y que tienen un desencuentro importante. Haz lo posible para que se reconcilien. Si estás empezando a salir con alguien, piscis, haz el favor de no hacer comparaciones con un amor de antaño. Si te dejas arrastrar a diario por el pasado puedes cargarte esta relación, que promete ser fantástica. Valora más el presente. Presión de pareja para hoy viernes la mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra. La relación más tensa, evita discutir con nativos del signo Aries. Tu compatibilidad actual, es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego como Aries y Leo. Si estás soltero o soltera, tu empatía tradicional te ayudará a ponerte en el lugar de los demás será el factor clave a la hora del amor. Gracias. 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 Gracias.